No se lo he hecho, no se lo creo Eh, mire con la que hace Holder Nah, 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 la mujer La mujer de Holder La mujer de Holder Lo viste, hice Es una truña Que bueno, amigo Ah, yo no lo puedo creer Nos subió historias, amigo Yo se la respondí ¿En serio? Si ¿En serio?